Hola, ¿Cómo les va? Buen sábado. Pues aquí estamos viendo el juego de Inglaterra contra Hungría y no nos va a quedar otra que ver todos los partidos y todos los deportes aquí encerrados porque pues nos ha dado COVID en este rebote de la quinta ola que efectivamente pues está ya en todos lados, hay que cuidarse. Yo ya tengo las tres vacunas, las tres de Pfizer y me ha dado, no me había dado en estos dos años y medio y en estos dos años y medio estuve todo el tiempo yendo al estudio de imagen, no fui yo de los que podía quedarse en casa y bueno pues no hice nada extraordinario, ni aeropuertos, ni grandes concentraciones, ningún viaje y más o menos conviviendo con la gente de siempre y bueno solamente me dio a mí, no tengo ni idea en dónde, quizá puede ser un tema del gimnasio donde ahora la gente ya no está usando el cubrebocas, puede ser, tengo esa sospecha pero fuera de eso no sé por dónde pudo haber llegado, pero bueno cuídense los síntomas leves, un poco dolor de cabeza, mormado, los primeros días un poco de tos, supongo que ya estoy en el tercer día, no sé, empecé a sentir algún malestar, nada realmente serio, nada grave, sí te pego un poco, pero bueno pues aquí estamos siendo pacientes, dicen que pasa un poco más rápido y yo les recomiendo que se hagan las pruebas porque no sabemos, cada organismo reacciona de diferente manera, la verdad es que como bastante bien, balanceado y pues suficiente para el ejercicio que hacemos, cardio y pesas, así es que no se lo atribuyo yo a una baja por ejemplo en mi sistema inmunológico, nada extraordinario, nada diferente a lo que normalmente hago, pero bueno, aquí estamos, nos pegó, creo que se nota un poco y lástima Ibera con el perro Bermúdez a este partido de mañana en Chicago y ahora nos han puesto para finales de agosto la invitación, un amistoso que tiene la selección mexicana en Atlanta jugando contra la selección de Paraguay, así es que pues gracias a la gente de TUDN, gracias al perro Bermúdez, de hecho ellos me mandaron a la gente a mi casa que hace las pruebas de laboratorio y ellos me dijeron en la tarde, oye sabes qué, pues saliste positivo y pues por lo tanto no podemos arriesgarnos y claro que se los agradezco, pues aquí estamos disfrutando el fin de semana deportivo y estando en constante intercambio con todos ustedes, ojalá que algunos que están pasando por esta misma experiencia a estas alturas les sea leve la importancia de las vacunas, seguramente me hubiera dado con mucha mayor fuerza si hubiera sido como muchos de los que les pegaron los primeros días, los primeros meses cuando se supo del COVID. Les mando un abrazo, cambie fuera y aquí estaremos platicando de los temas deportivos un poco más adelante grabamos si les parece un comentario acerca de lo que todavía se sigue hablando de la selección mexicana después de lo de Uruguay, todo el mundo sacando una serie de conjeturas tratando de explicar por qué estamos como estamos, pues ahí sobre eso le vamos a dar. Muchas gracias cambio y fuera, un fuerte abrazo.